Logré montar esta PC con menos de 300 dólares Hola que tal amigos como están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí al canal Bienvenidos a Ya Saben Que Y amigos al día de hoy les voy a narrar como logré montar esta increíble Maquinola Master Race Con 270 dólares, así como lo estás escuchando, como está ilustrado en el título Menos de 300 dólares Y mira que increíble se ve esta Maquinola Magistral Y bueno amigos pues vamos a empezar mencionando los componentes Porque no quiero perder mucho tiempo, simplemente les voy a hablar de que está constituida esta PC Y a continuación vamos a ver como rinde Así que amigos el procesador de esta humilde PC es un Ryzen 3 1200 El primer Ryzen 3 de la historia, la primera generación, si elegí un procesador como este Es apenas 4 núcleos físicos nada más, son 4 núcleos justitos que tiene este procesador La frecuencia base es de 3.1 GHz, o sea estos procesadores se caracterizaron por ser el lienzo de lo que vino más adelante Ryzen 2.000, Ryzen 3.000, 5.000, 4.000, 5.000, hasta la fecha Ryzen 7.000 Estos sentaron las bases de los inicios de lo que fue AMD con su gama de procesadores Ryzen Así que amigos elegí este procesador más que todo pues para economizar lo más posible O sea lo más posible pero sin perder esa buena estética como pueden ver la PC es increíblemente bonita Y pues muy muy barata Y encima de este procesador tenemos un disipador sumamente grande señor Un disipador de 140 milímetros del fan, o sea es completamente grande, muy masivo Y por ende disipa muy bien las temperaturas y por eso el procesador lo tengo overclockado a 3.8 GHz Y las temperaturas ni se mosquean, ni siquiera pasa de 50 grados el procesador Muy bueno, recomendado Y bueno el disipador es un Deepcool AS500 Es un disipador que para ser un disipador por aire me atrevería a decir que supera a muchos disipadores de 120 y 240 milímetros que hay actualmente en el mercado A excepción de los de mejor gama, Flow, Cooler Master, Asus, Aorus Pero los disipadores así de marcas chinas como Game Max, como Asa y esas marcas así, no creo que les gane Este disipador está muy overkill y pues como de siempre muy muy barato Al menos para mi, porque este disipador en Amazon vale como 75 dólares más o menos Y aquí en mi país también está ese precio entre 75 y 80 Pero yo lo conseguí mucho más barato Las memorias son unas XPG Spectre D41 Son las que tenía en mi PC principal Pero las puse aquí porque las que iba a ocupar para esta PC no quisieron funcionar bien con esta placa Y decidí montar esas en mi PC principal y mandar estas para acá La placa base es una Asus ROG Strix B450F Gaming La versión 1, la B1 Y como pueden ver tiene un diseño en vinil de color blanco en su embellecedor Y en los disipadores espacios de los VRM Y en la parte del chiste también le hice un diseño en color blanco con vinil La tarjeta gráfica es una RX 580, una XFX la de 8 GB Y también tiene un diseño en vinil de color blanco para que asiente con el tono Black & White Tipo de diseño que hice para esta PC increíblemente barata El almacenamiento consta de un SSD simple SATA de 120 GB Y como almacenamiento secundario tengo dos discos duros Uno de 500 GB y uno de 2 TB Para los juegos y cualquier otra cosa que haga con él La fuente de poder es una fuente OEM de HP No sé si es de HP, de Dell o de Lenovo Pero es una fuente que para ser OEM Trae todos sus conectores estándar para la placa base Para la tarjeta gráfica, para la alimentación del CPU Tiene casi todos los conectores que una fuente normal y corriente debería traer Entonces no tuve ningún problema en conseguirla Me costó muy poco Y pues nada, es de 500W 80 plus bronce El gabinete es el ya conocido Altec W3 Este gabinete lo he tenido durante muchísimo tiempo Recuerdo que monté una PC con este gabinete y la vendí Pero pues volví a comprar el gabinete pues por el sentimiento Que fue mi primer gabinete gama media alta por así decirlo Porque en la época en la que se vendían estos gabinetes Altec Los vendía como los gabinetes tope de gama de su colección Pero este gabinete no fue muy exitoso porque era muy caro Y la calidad de los fans eran demasiado mala Estamos hablando de un precio bastante elevado Por unos fans que se dañaban a los 3, 4, 5 meses máximo Y bueno señores, tenemos toda esta atmósfera PC Master Race Por el módico precio de 270 dólares Ahora si vamos a decir cuánto costó cada cosa Para que te vayan cogiendo el golpe Ahora Ryzen 3200 tuvo un valor de 35 dólares Lo compré en Marketplace Lo pude haber conseguido más barato en Ebay Pero no quería esperar tanto tiempo Y definitivamente terminé comprando el procesador en Ebay Pero para no esperar con la PC parada hasta que llegue Compré el procesador aquí en Marketplace Pero no compré el mismo Ryzen 3200 No, compré el Ryzen 5400 Que ese ya es 4 núcleos y 8 hilos Ese ya tiene HyperTrading Y rinde muchísimo mejor Brindándonos un mejor rendimiento multinúcleo Entonces hasta que ese procesador me llegue Pues tengo el Ryzen 3200 Y bueno a la larga el precio es el mismo Porque me costó 10 dólares en Ebay Y el procesador más el envío La traída y los impuestos Yo creo que me va a salir unos 35 igual La placa base La Asus ROG Strix B450 F Gaming Tuvo un valor de 65 dólares No me pregunten cómo lo hice Pero lo hice Y logré comprar esta placa A un precio completamente increíble Una B450 a precio de A320 señores Las memorias ya las conocen Esas las compré como en 45, 50 dólares en Ebay También hace bastante tiempo Y pues hasta la fecha me han durado Me han servido muy pero muy bien Esas son blancos originales Esas no tienen ningún tipo de diseño El disipador El Tipcool AS500 Si lleva un diseño en vinil de color blanco Aquí, aquí y en el fan también En la parte central Y en esta franja de aquí También la hice con vinil Y pues el disipador me costó 30 dólares La tarjeta gráfica Nuestra RX 580 Una de las mejores gráficas Que han existido hasta la fecha Tuvo un valor de 50 dólares Lo único malo es que el puerto HDMI No funciona La salida por HDMI no funciona Por eso solamente está funcionando Un monitor y no el de acá Porque lo tengo conectado con HDMI Y a pesar de eso no funciona Se dañó el HDMI Entonces solamente funciona por DisplayPort Entonces eso le restaría algo de valor A la tarjeta gráfica Y como pueden ver También tiene un diseño en vinil de color blanco En la parte de abajo Donde están los fans Y en la parte del backplate Y en esta parte de aquí Donde está el logo de la marca El gabinete El Altec W3 de toda la vida Me costó 20 dólares Con los fans de aquí Los fans de acá los compré como en 15 10, 15 dólares Pero bueno, eso no lo voy a contar Porque pues obviamente El costo se elevaría un poquito más Eso fue una inversión posterior Que hice Pero bueno, no importamos Meterlo ahí Digamos que el gabinete Con fans y todo Me salió en 35 dólares La fuente de poder Me costó 20 dólares Y el almacenamiento Pues no me costó Ni un solo centavo Porque eso ya lo tenía por aquí Y no lo añadiría al presupuesto Pero si tuviese que añadirlo En el SCD Y el disco de 500 GB Serían unos 10 dólares Y el disco de 2 TB Unos 20 dólares Así que serían 30 dólares En lo que es almacenamiento Y así amigos Tenemos un precio final de Espérate, ¿de cuánto? Metemos el procesador 35 dólares La placa base 65 dólares La memoria RAM 50 dólares El disipador 30 dólares La tarjeta gráfica 50 dólares La fuente de poder 20 dólares El gabinete 35 dólares 285 dólares O sea Son 270 Más los 15 Que gasté Por los fans ARGB Que tienen acá arriba Serían igual Menos de 300 dólares Señores Y una PC Completamente Increíble Si bien De pronto Podríamos haber conseguido Un procesador mejor Pero con una placa Más pelle Ya he explicado Todos estos factores Ahora sí Vamos al punto Que todos quieren saber ¿Cómo rinde esta belleza? ¿Cómo rinde? ¿Si es solamente bonita? ¿O también es fuerte? Si no es solamente estética Y también hay potencia Así que señores Vamos a averiguarlo Ahorita ¡Mismo! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Y el rendimiento es brutal Y el rendimiento es brutal El uso de la RAM y el uso de la VRAM Disminuyó de una manera considerable Y las temperaturas se mantenían casi exactas Casi iguales que en cualquiera de los dos casos Subía 1 o 2 grados máximo Pero pues ese tipo de cambios Ese tipo de diferencias Me llenaron mucho más de satisfacción De saber que pues no fue en vano La overclockada que le pegué al procesador No le inyecté mucho voltaje Por lo cual la temperatura no sube mucho Y otro factor que contribuye A que la temperatura del procesador no haya subido casi nada Es que el disipador es odd Señores, es una fucking bestia Y merece su reconocimiento por ello Así que amigos, muy contento con el rendimiento de esta PC Por menos de 300 dólares Que a día de hoy es bastante complicado Montarse un buen pepino Y no solamente que sea potente Sino que se vea bien Porque de hacerse se puede hacer Pero pues hay casos donde se toca economizar En el gabinete, los ventiladores, la gráfica, el procesador La placa, las memorias Todas esas cosas Influyen en un presupuesto Y pues aquí lo hemos hecho 10 de 10 Hemos hecho 50, 50, 50 Calidad de componentes Y 50 estética Modelos, diseños y todas esas cosas Y añadiendole un toque personal Con pintura y vinil de color blanco Para que esta PC se destaque de todas las demás Como una super PC Master Race Al puro estilo de Envy Mark Y amigos, dicho todo Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por no irse Y muchísimas gracias por no aburrirse Espero que les haya gustado Espero que les haya encantado Y de ser así Ya saben como me lo pueden hacer saber Suscribiéndose al canal Pegando un buen like Y cualquier cosita en los comentarios Este fue Envy Markos Hack Goodbye bitches Goodbye fuckers Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.